Buenos días al país, a la Z101, a todos aquí presentes, gracias por siempre apoyarnos en este tipo de eventos que hace la Federación Dominicana de Municipios y la Liga Municipal Dominicana, donde el país puede conocer los grandes avances que está teniendo la municipalidad en todo el territorio nacional, donde los escándalos que eran la parte tradicional que conocía el país alrededor de los alcaldes, eso ha desaparecido prácticamente, donde tenemos una municipalidad que ha avanzado grandemente, que ha interpretado el sentido del presidente de la República de manejar los fondos con transparencia, de hacer una buena ejecución, de estar en contacto con la ciudadanía. Y es verdad que esa sinergia que se ha producido desde el gobierno central, desde la Liga Municipal Dominicana, desde FEDOMU con los ayuntamientos, estamos viviendo la era dorada de la municipalidad en toda la República Dominicana. ¿Ya ha hecho en Agua, por ejemplo, los recursos que se le entregan a través de la Liga y del gobierno central? Mira, lo que ha pasado en Agua es una transformación en todos los sentidos. El municipio de Agua, que se ha desarrollado grandemente en los últimos años, pasó del sector privado y le pasó muy por encima de lo que son las áreas públicas que teníamos nosotros. Las áreas públicas urbanas del municipio de Agua se veían atrasadas con relación al desarrollo que llevaba el pueblo de Agua. Le presentamos un amplio proyecto de transformación urbana al presidente de la República al inicio de su gobierno y por completo el presidente lo aprobó. Nosotros hemos ejecutado 11 obras en todo el municipio de Agua con el apoyo del presidente de la República y de la Liga Municipal Dominicana, que va desde un nuevo parque central, todos los parques de Agua, todos se han hecho, desde la entrada de la ciudad Agua-San Francisco de Macorí, desde la entrada de la ciudad Agua-Cabrera, desde la entrada de la ciudad Agua-Samaná. Se han hecho grandes transformaciones en el municipio de Agua. Hemos hecho cuatro polideportivos techados, hemos hecho tres play que no teníamos nosotros aquí en Agua. En Agua hemos iluminado nueve play que teníamos en todo lo que es en Agua y su distrito municipal. Y la cantidad de aceras y contene que nosotros hemos hecho en Agua son incalculables. Allá solamente nos queda un solo sector, Buenos Aires. Y fue que producto de un acuerdo que llegamos con obras públicas, donde el ayuntamiento con los fondos de la Liga y del gobierno central, más los fondos nuestros, iban a intervenir una cantidad de barrios en los cuales nosotros estamos terminando ya, lo que es Macedonia, el tren, ahora vamos rumbo a Frenito. Y solamente nos falta Buenos Aires atrás, que va a intervenir obras públicas, que ya le pagaron la cubicación, le están en el proceso de cubicación con el ingeniero que ganó esa licitación. Y muy pronto también ese sector, que es el sector más vulnerable, por eso solo dejamos obras públicas, porque la gran cantidad de dinero que hay que invertir ahí es más de 40, 50 millones de pesos, por el tema de que es una parte muy húmeda del municipio de Agua y se va a encargar obras públicas. La visión que tiene el presidente desde el gobierno y desde la Liga es que al final de estos cuatro años del presidente Luis Abinadera en el municipio de Agua no quedará un solo sector sin acera y contene y un solo sector sin asfalto en todo el municipio de Agua completo. Esto obviamente lo que tiene que ver sin los distritos municipales, porque ya la única carretera que tenía Agua, que era la carretera Sabaneta, también fue construida por el presidente de la República y ya está en el proceso de licitación lo que es el camino que nos comunica del Callejón A hasta el Picado de Luis y desde el cruce del Caño a la 40 para ampliar a Agua, ya que con la nueva ley de ordenamiento territorial, el municipio de Agua pegó hacia el municipio del factor y de Agua hacia Cabrera será una zona que nosotros la vamos a dejar para el desarrollo turístico del municipio, por lo que la ciudad tiene que crecer hacia arriba y cuando le presentamos ese plan al presidente de la República, que inmediatamente ordenó al ministro de Obras Públicas para que fueran intervenidos esas dos carreteras y poder ampliar el municipio de Agua para que pueda seguir creciendo. O sea, lo que se está haciendo en el municipio es planificado, es un ordenamiento territorial, estamos siendo acompañados por la Liga Municipal Dominicana, por el Ministerio de Economía y Desarrollo, para ver si a finales del año que viene, en el primer cuatrenio, ya nosotros podamos entregarle al país el plan de ordenamiento territorial del municipio de Agua. En la visita reciente que estuvo el presidente de la República en nuestra oficina en el Ayuntamiento Municipal de Agua hace 20 días, le entregamos junto con el Consejo de Desarrollo el plan de desarrollo del municipio de Agua. La verdad que el presidente se sintió muy bien, hemos estado de manera continua analizando cada uno de los proyectos, o sea, él lo va leyendo, se lo está, como él dijo ahí, se lo está devorando página por página, porque un proyecto de esa naturaleza a él le fascina. Él está muy interesado en ese tema y muy probablemente en su próxima visita para inaugurar ya el Parque Central, e inaugurar la salida a Agua San Francisco de Macorí en los próximos días en el municipio de Agua, él va a anunciar a Agua una de las obras más esperadas en los últimos 50 años, que es la rehabilitación o la reconstrucción del mercado público de Agua, y la continuidad con el tema del malecón, que es una obra que nosotros tenemos años esperando en nuestro municipio. Agua.